La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta El modelo político que hoy posee Costa Rica, conocido como República, se caracteriza por la distribución del poder en el legislativo, ejecutivo y judicial, así como por la elección temporal de estas autoridades. Alcanzar este modelo no fue sencillo ni producto únicamente de la independencia. ¿Quién fue el líder político que fundó la República de Costa Rica? ¿Braulio Carrillo Colina? ¿José María Castro Madriz? ¿O Juan Rafael Mora Fernández? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Quién fue el líder político que fundó la República de Costa Rica? En la primera administración de José María Castro Madriz, se identificó la necesidad de que Costa Rica fuera reconocida como un país con identidad política, al promover la idea de declararla República. El 30 de agosto de 1848, el Congreso aprobó esta iniciativa, presentada por la Municipalidad de San José, con el apoyo de otros ayuntamientos del país. El 31 de agosto de 1848, un día antes de su cumpleaños, Castro Madriz emitió el decreto que lo convertía en el último jefe de Estado y primer presidente de la República. Así, el país afirmó su soberanía e independencia para establecer relaciones diplomáticas con otros estados, separándose definitivamente de la República Federal de Centroamérica. Junto a la Nueva República, se creó la bandera, elaborada por Pacífica Fernández, esposa de Castro Madriz, quien también bordó el escudo, con lo que estableció el pabellón nacional. En la Constitución Política de 1848, se cambió el título de Estado por el de República de Costa Rica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!